Y miren, una polémica propuesta fue la que lanzó el concejal de Cali, Andrés Escobar, para militarizar la ciudad con el propósito de afrontar las acciones delictivas. Otros concejales expresaron su punto de vista y las implicaciones que tendría sacar militares a las calles. Andrés Escobar inició su participación en el Consejo de Cali planteando una propuesta que ha generado todo tipo de reacciones, militarizar la ciudad para enfrentar la criminalidad en las calles. Estamos exigiendo que se busquen los mecanismos dentro del marco jurídico que correspondan para aumentar el pie de fuerza disponible para Cali. Cuando miramos el tema de militarización es para también buscar en las zonas como lo son los corregimientos, las zonas del oriente de Cali, las laderas, que tienen un mayor índice de inseguridad y falta de presencia policial para así también soltar esa policía a que pueda estar trabajando de una manera más eficiente, más óptima, más estratégica dentro del perímetro urbano. Propuesta que desde el Consejo tuvo inmediata reacción de la concejala Ana Erazo, quien planteó que militarizar no resuelve el problema de raíz. No es una propuesta efectiva por varias razones. Lo primero es que esto ya se ha hecho en otros países de América Latina con altos grados de inseguridad y no ha sido un buen resultado, no ha tenido un eficiente resultado para reducir los impactos de inseguridad. Los militares son una fuerza que están diseñados para defender la soberanía del país en contextos de guerra. Hablar de estos espacios en la ciudad puede generar graves violaciones de derechos humanos o abusos de poder. Asimismo otros concejales replantearon la propuesta con acción interinstitucional pero sin militarizar las calles. Simplemente crear un grupo de élite conformado por policía militar, por la policía, por la fiscalía, por la personería, la administración municipal. Para que podamos dentro de los derechos humanos ponerle un freno ya a la seguridad de Cali. Nosotros acabamos de erradicar hoy en plenario una proposición alrededor de un tema que aqueja el oriente de Cali, que es el guireo y chacaleo. Ola de violencia en jóvenes. Infortunadamente hoy nuestros niños, niñas y adolescentes están jugando a la violencia. Nosotros sí, desde nuestra curul, tenemos claro que la inseguridad y la violencia no solamente se aborda de esta forma. Nosotros tenemos que devolvernos un poquito y realmente hacer una inversión social. Desde Anato, capítulo suroccidente, plantearon que ven con buenos ojos la propuesta de generar seguridad a los turistas que llegan a la capital del Valle. Todo lo que se haga en favor de la seguridad de todas las personas, tanto los nacionales y los que nos visitan, bienvenido sea. Y si hay que tomar medidas drásticas como el tema de militarizar la ciudad, pues yo creo que sí porque estamos en manos de la delincuencia. Desde la administración distrital entrante han anunciado diferentes estrategias policiales en las calles, sin embargo, no se ha planteado la posibilidad de militarizar la ciudad.